Escuchen lo que le pasó a esta dama también acá, cuando tenemos exactamente 7 de la mañana con 56 minutos en Durán, allá en el cuerpo de una ciudadana colombiana que había sido reportada como desaparecida desde el viernes pasado. La DINASED realiza las pericias para determinar si la víctima sufrió una agresión sexual antes de ser asesinada. Para esto nuestro compañero Jorge Escobar nos reporta y nos da detalles sobre este tema. Otra mujer asesinada. ¿Qué pasa? Veamos. El cuerpo fue hallado en estado de descomposición en Durán el pasado domingo, tras 48 horas de haberse reportado su desaparición por parte de su esposo. Esta es una persona que trabaja en un centro comercial de aquí de la ciudad de Guayaquil y que se conoce que la última ubicación estuvo vinculada justamente en el lugar donde ella vive. Se trata de la ciudadana colombiana Catherine Jiménez, quien tenía más de 7 años, casada con Tyron García. Se practican todas las pericias para determinar si antes de su asesinato fue víctima de un abuso sexual. La obligación de solicitar a medicina legal que se haga hisopados en cavidades donde pudo haber existido algún tipo de agresión. Quienes trabajan y transitan por el sector afirman no es la primera vez que se efectúan hallazgos. Como unos 3, 4 muertos ya. Hay robos, hay todo un poco y las cámaras del 911 creo que no valen porque no se llama y nunca llega la policía. Y estamos sorprendidos de ver tantos muertos, tantos robos, tantos accidentes y peor con lo de la chica que se ha muerto acá atrás. Varias entrevistas y realizar varias diligencias de carácter investigativo que nos permitan a nosotros sustentar una hipótesis de ser necesario incluso en el campo familiar. La familia ha preferido no pronunciarse sobre el macabro crimen, al menos hasta que encuentren a los culpables, informó Jorge Escobar. Jorge Escobar, yo felicito tu, esa confianza que tienes en reforzar esas palabras y lo dijiste claro, hasta que encuentren a los culpables. ¿Cuándo lo van a encontrar a los culpables? Si tenemos pendiente muchos crímenes, asesinatos que van quedando en la lista, en la lista. Esto es como cuando usted va al hospital, no digo el nombre del hospital porque van a decir que me le estoy cargando por ahí. Es como cuando vas a la lista del hospital a pedir una cita cardíaca y te ponen, pero tú vas en septiembre del año 2020 y te lo ponen para septiembre del año 2022, cuando cualquier cardíaco ya se ha muerto y hace rato. Así estamos, con la lista, la cadena de terror, de dolor, de miseria humana de personas que han perdido la vida en manos de otros desgraciados. Y digo así desgraciados, disculpen por el que están de mañana para utilizar esas palabras de alto calibre, pero hay que decirles y llamarlos por su nombre de monstruos, monstruos, desgraciados, miserables, que se enseñan con la vida de una persona, en este caso de dos mujeres, jóvenes, una de 22 años, apenas una criatura, 22 años. Usted sabe lo que se puede hacer con 22 años, millón cosas, maravillosas, maravillas se puede hacer. Otra también de 25 años, por la misma lista. ¿Qué nos está pasando? Sociedad, ¿qué nos está pasando? Están matando nuevamente a las mujeres. Y digo nuevamente, porque no ha parado la ola de crimen contra las mujeres, contra el mal llamado sexo débil. ¿Por qué motivo? No sabemos. Pero si algo hicieron, para eso está el diálogo. Si algo hicieron, hay que ver que estuvo fallando. Pero ¿por qué tenía que quitarle la vida? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho le quitas la vida a una mujer? No me interesa lo que haya hecho. No me interesa. Aquí, en este mundo, bajo este cielo, solamente hay uno que tiene la condición y el derecho de juzgar y decidir qué pasa o qué va a hacer con tu vida. No tú. Totalmente de acuerdo y no importa aquí la nacionalidad, el credo, lo que sea, puede ser colombiana, puede ser peruana, puede ser venezolana, puede ser ecuatoriana. Aquí vamos al hecho en sí, vamos al hecho de que sigue manteniéndose una conducta asesina por parte de algunos, no sabemos si son celópatas, psicópatas, que tienen un desorden mental, que lo primero que hacen es botar toda su ira, todas sus frustraciones, todas sus taras durante toda su vida en una mujer. No, ahí podemos observar, y no solamente este es un caso, no, varios casos que sí que estamos separados, pero si no es mía no va a ser de nadie, o que lo vio mal, o que no quiso tener relaciones con él. Entonces yo te, mira hasta la primera, la han sacado, la después, semidesnuda, semidesnuda, con golpes, a la fuerza, exprofesamente, con el ánimo, la predisposición de hacerle daño a la mujer. Y yo digo, ¿hasta cuándo vamos a cambiar? No quiero pensar, mi querido. Es Sudamérica, pero este es colombiano, no sabemos, no sabemos quién, quién es, quién es su víctima. Aquí en este caso la nacionalidad, la nacionalidad sale sobrando. No importa, yo creo que toda Latinoamérica tenemos un problema, tenemos un problema, tenemos un problema los latinoamericanos. Claro, ese machismo, no sabemos si fueron hombres que lo mataron también, es que todo está en manos de la policía, pero yo tengo dos hijas, y una nieta de 16 años, que ella es una mujercita, una adolescente. Dios mío, si alguien se mete con mis hijas, y escuchen, si alguien se mete con mis hijas, es como que si le pisaran la cola al diablo. Lo siento mucho, lo siento mucho, pero ahí es que me van a conocer, a mí no me interesaría nada, no me interesa que me maten ahí mismo. Y eso piensa, yo creo, y me atrevo a hablar por las mujeres, que tenemos hijos, o tenemos hijas, me atrevo, y disculpe mi atrevimiento, yo creo que toda mujer pensaría lo mismo. Si alguien se mete con uno de nuestros hijos, nos encuentran. Ustedes no saben de lo que es capaz una madre, cuando le toca defender a sus hijos, una loba herida, es un juego de niños al lado. Del coraje de una mujer. Han habido casos que dicen que con la fuerza mental, o la fuerza del corazón, una mujer ha tenido, así, la fortaleza de tener un carro, cuando ve que su hijo está en peligro. Pero estos casos de violencia, o de alzar, sí, de violencia, esa reacción que tenemos cuando nos toca defender a nuestros hijos. Por eso yo siempre digo, conmigo métanse en todo lo que sea, métanse conmigo, que yo hasta les acolito a la vacilada. Pero conmigo, hijas, por Dios. No se metan. No se metan. Y eso piensa toda mujer, y también todo padre, mi querido José Luis. Claro, pero por supuesto. Por favor. Y yo si les digo a las personas, a las familias, a las muchachas, a las chicas, o a las señoras, ¿no? Yo siempre hablo como decías, que cualquier signo de violencia, que cualquier situación, ya sea física o sea también verbal, porque hay hombres que le dicen, eres una estúpida, no sirves para nada, ignorantes, la van minando psicológicamente, la van acabando, la van acabando, o solamente no golpe, sino que la cojan, y pa, yo he visto que la han cacheteado, o la escupen a la mujer, o las amarren, o la cojan. Entonces, inmediatamente, inmediatamente pedir ayuda, inmediatamente, no, es que a veces algunas mujeres se quedan calladas. ¿Qué te pasó en el ojo? No, es que me caí en la escalera. Me golpeé con la puerta, que no vi la luz. Entonces, son alertas esos que hay que estar, y decir, porque si no van a terminar en esto, mi querida amigdonia. Y terminan así, por Dios, jovencitas, jovencitas, ustedes también, tienen que poner de su parte. Mujeres, yo sé que uno cuando se enamora se pone bruto, y ¿sabes qué? A veces son amores que con el tiempo uno dice, yo estaba enamorado de esa tontera. Claro, pero... ¿Ah? Y de esa tontera me dejaba hacer cosas. De esa cosa te enamoras, mira. De ese triste hombre, ese nano rencoroso. Mira, es...